se está pasando muy mal pensar que están pagando intereses mucha gente intereses de mora en hipotecas porque te viene el día uno en alquileres es decir la situación en muchos casos es muy grave nosotros conocemos bastantes casos donde nos llegan y la verdad es que hay casos dramáticos de trabajadoras y trabajadoras en el post que no tienen ni para comer para ver una movilización para intentar que el fiscal se vea obligado por la presión política en la calle a retirar el escrito de acusación y eso va a ir acompañado de las movilizaciones que las por desgracia no ser menos que vamos a tener que llevar adelante para defender lo que hemos defendido siempre que es la educación pública de calidad y gratuita y al servicio de los intereses de las clases populares he aprendido que de verdad la lucha funciona que de verdad estar unidos que de verdad creer en lo que estamos haciendo y en pelear todos a una funciona y funciona de verdad y que cuando todos nos juntamos conseguimos lo que queremos todos estos meses estos años estamos pasando unas situaciones verdaderamente críticas muchos trabajadores hay compañeras y compañeros que están yendo a los bancos de alimentos porque como tienen que pagar hipotecas y tienen que pagar recibos de luz que en algún caso no pueden y hemos tenido que ayudarlos desde el CGT se está pasando muy mal pensar que están pagando intereses mucha gente intereses de mora en hipotecas porque te viene el día uno en alquileres es decir la situación en muchos casos es muy grave un hipotecas en las grandes ciudades tiene delegaciones y en tendrá unas 70 delegaciones en todo el estado en pueblos en pueblos pequeños pueblos grandes son mayoritariamente ciudades grandes pero también las pequeñas 70 tiene 2004 que es cuando realmente empezó un hipos bueno empezaron empezaron empezó todo bastante bastante bien dábamos un buen servicio y los trabajadores estaban pues contentos y van todo pues bastante marchaba bastante bien porque dábamos un buen servicio la gente trabajaba contenta y la empresa pagaba en día y hora años atrás yo pregunté que por qué con el dinero no se reinvertía en la empresa bueno no no mi pregunta fue que dónde estaban si tantos beneficios hay cuando ellos decían que tenían digo dónde está la paga de beneficios que no se ve me dijeron que se reinvertía en la empresa yo por mi condición de conductora de chofer tengo llevo una carretilla no estuve tres meses en una rueda porque no había para pagarme una rueda la situación a que nos ha llevado todos los movimientos todas las huelgas todo lo que hemos hecho ya en parte desde el 2009 que ya empezamos que ya la situación la empresa empieza ya a a poner a implantar a decir que hay que la empresa está mal y sobra gente no entonces ya pone un un ere de 93 trabajadores donde se lo firman los tres sindicatos comisiones sujeta y la uso en donde que están en la empresa se lo firman y despiden a 93 trabajadores ahí ya empieza la gran problemática nuestra donde después nos implantan ERTE en los tiempos que más o menos iban las cosas mejor y estabas ganando sobre los 1.350 y hoy en día estoy sobre los los 1.150 una cosa así habremos perdido sobre unos 200 200 200 y pico euros más a la contratación suele ser de ocho horas los nuevos entran todos a 6 a 6 más 2 debido a tramos que hay pues nuestro salario sueldo puede depender de unos 800 900 depende los salarios según convenio hay tres franjas no va por franjas entonces los de las grandes ciudades cobran mucho más que de los medianas o pequeñas ciudades eso unipos siempre lo ha querido lo ha tenido ahí porque siempre ha querido que haya una diferencia salarial entre trabajadores y diferencia y que la gente tenga ese enfrentamiento nosotros lo que hemos querido siempre de cgt eliminar esos tramos y que todo el mundo gane igual igual trabajo igual salario pero siempre por arriba no por abajo los últimos dos años son ha sido la bajada salarial de un 17 por ciento más un 4 en otros en otros pluses todo esto más ahora las formas de pago que lleva la empresa de aplazar las nóminas y sobre todo sobre todo las pagas extras pues claro todo esto ya la gente ya va venguando en moral en plantilla han habido pues cambios de que gente se ha ido y no sea no ha entrado personal nuevo ahora actualmente hay unas 11 personas de baja no se ha acogido a nadie el sueldo hemos perdido todos en sueldo el 17 por ciento que se ha quitado lo hemos perdido todos y en trabajo hay clientes que se han ido pero han clientes nuevos que han venido su ley es he perdido he perdido pero no he ganado no he ganado y siempre estamos con las mismas hay mucho trabajo el trabajo no se no se puede hacer con las ocho horas tienen que pedir que se hagan horas en el 2011 ya se agrava cuando la empresa nos dice que hay que hacer una rebaja salarial en esto ya nosotros nos oponemos frontalmente y la empresa no solamente quiere hacer una rebaja salarial de un 20% de media sino también que quiere hacer un ere despedir a ellos plantean en principio unos 500 trabajadores y en una reunión donde yo también estuve los tres sindicatos plantean que en vez de 500 sean 400 despidos nosotros la cgt nos oponemos frontalmente a estos despidos lo denunciamos y lo ganamos en la audiencia nacional y no hay despidos se retiran esos despidos pero la rebaja salarial continúa y esta rebaja salarial la ugt la uso la firman la plantilla ha ido descendiendo por diversos motivos ha ido descendiendo primero por un ere que la empresa firmó con sus sindicatos amigos y entonces a raíz de ella fue descendiendo por despidos y también porque claro luego a nivel a día de hoy las formas de pago y las formas de llevar la empresa esto ha hecho está haciendo mucho daño a los trabajadores y a muchos trabajadores porque ya deciden irse porque no no aguantan la situación una de las cosas que también creo es que tal vez a las personas que llevan más años les sería más fácil que la gente se aburra y se vaya y que puedan entrar gente nueva seis a seis horas más dos les saldría mucho más económico y es lo que quieren que nos aburramos y que nosotros les importamos poco y ya empiezan comienzan con las las nóminas a hacernos las en varias veces en dos veces etcétera las pagas que las pagan mucho más tarde y esto ha ido incrementándose hasta la fecha de hoy que estamos que nos deben bueno hoy mismo nos pagan el salario de octubre 50 por ciento que nos faltaban pero la empresa nos comunica que la paga de junio la paga de junio que nos deben el 50 por ciento y la paga de navidad de este año el 2016 que no la piensan pagar porque no pueden han sido casos muy 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 extremos en los que trabajadores tienen que pedir dinero a sus familias y ayudas por ahí buscarse hay ayudas sociales y es y ver gente llorando algo muy duro ya es que no puedas permitirte un capricho es que directamente pues le ayudas por asistenta y así que van a buscar hay gente que va así ya te digo y también hay bastantes bueno pues que se han buscado un apoyo fuera de un impuesto y con uno y con el otro vas trampeando la situación y que gracias a eso no tienes que pedir nada a nadie gracias a a nivel jurídico nosotros hemos denunciado y la cgt estamos denunciando todo cuando no nos pagan el salario o pagan lo estamos denunciando qué pasa que los jueces nos dan la razón imponen multa de 600 euros la empresa se ríe hace seis meses nos reunimos todos los sindicatos y decidimos de que tiene que haber una movilización conjunta unidad sindical pese a que en la mesa hay diferentes discrepancias sobre todo los tres sindicatos con la cgt nosotros entendemos que tiene que ser una huelga indefinida ellos creen que tiene que ser una huelga parcial y muy definida no la cgt entendemos que tiene que bajarnos del burro y ceder a sus pretensiones y aceptamos esa propuesta siempre y cuando si la empresa no va pagando ir aumentando esa movilización en mi centro las últimas movilizaciones que eran una semana a tres horas ha habido el seguimiento ha sido pues casi del 80% pues somos 54 personas pues a mejor trabajaban 8 y los demás estábamos fuera al pie del cañón y luchando por por toda esta situación que no es que nos ha llevado a la empresa no que nosotros la hayamos buscado empezó bastante fuerte una primera semana las últimas dos semanas también nos fuimos manteniendo veía la gente que este tipo de huelgas de tres horas la empresa no reaccionaba pues decían que que no que no era la solución y que había que buscar otra solución en manresa la primera semana de septiembre cuando se hizo la primera los primeros paros fue fue bastante bien y esperamos unos 16 es muy diseminado manresa vale es la ciudad sí pero hay 15 poblaciones que se hacen a través de gente que estalle y bueno hay gente que tampoco nos implica la segunda en manresa siempre se pedían paros totales no parciales la segunda nos fuimos muy pocos la respuesta fue 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 muy pequeña muy pequeña salvo el último día que como que vieron que no nos pagaban entonces la más gente se animó nosotros decidimos la cgt a nivel estatal todas las acciones sindicales de convocar una huelga indefinida y que la empresa cediera las pretensiones entendíamos que había mucha gente que las asambleas nos había pedido huelga indefinida y que de ocho horas y así fue la convocamos esta semana el lunes pasado empezamos la huelga empezamos el lunes y vimos que la los compañeros y compañeras de unipost pues decidieron no luchar y salimos unas 400 400 400 trabajadores de 2.400 entonces entendimos que no era lo que nosotros queríamos y decidimos desconvocar la huelga el mismo lunes para no hacer más daño a la gente que había decidido luchar hoy en día el único camino que hay en la lucha porque ya sabemos que la empresa según las leyes y según la reforma laboral tienen muchas cosas por por su por el mango y entonces realmente el único camino que le tiene el trabajador es es la huelga y sobre todo si es una huelga indefinida el sindicato lo único que es la promueve y hace el papeleo pero realmente la fuerza fuerza la tiene el trabajador y si todo el trabajador en vez de estar a veces desunido estuviera unido muchas empresas yo creo que iría mejor sin hacer nada no se consigue nada por descontado que no pero también es cierto que a la gente pues le cuesta mucho vale tal vez pues por no sé que ya les está bien que para qué pero también es cierto que hay mucha gente que me ha sorprendido y que sí que ha luchado y que sí ha dicho que ya había tenido que ya teníamos bastante yo a los trabajadores de mi post ya los trabajadores de sureza y los trabajadores de las franquicias de mi post yo les diría que nuestros padres nuestros abuelos lucharon para que tuviéramos un mundo mejor unas condiciones mejores económicas sociales etcétera etcétera y que si nosotros eso no lo luchamos no luchamos por todo eso lo que estamos perdiendo no solamente en un y post en el nivel social a nivel de lo que sea no que si no luchamos esto lo perderemos y que hay que luchar que es el único camino y que hay que escuchar no hay no hay más caminos y esto va a haber una movilización para intentar que el fiscal se vea obligado por la presión política en la calle a retirar el escrito de acusación y eso va a ir acompañado de las movilizaciones que las por desgracia no ser menos que vamos a tener que llevar adelante para defender lo que hemos defendido siempre que es la educación pública de calidad y gratuita y al servicio de los intereses de las clases populares que de verdad la lucha funciona que de verdad estar unidos que de verdad creer en lo que estamos haciendo y en pelear todos a una funciona y funciona de verdad y que cuando todos nos juntamos conseguimos lo que queremos la ciudadanía es la nuestra mejor arma y la nuestra segunda mejor arma es la lucha que hace del nuestro sindicato un sindicato de lucha es por eso que cap judici, cap político, cap jutge aconseguirá que dejemos de hacer allo por lo que estamos aquí, defensar, defensar, defensar de fin de la explotación tanto del capital como del Estado. Visca la CGT y visca la libertad. ¡Vamos! 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 Va a haber una movilización para intentar que la universidad se posicione de una vez por todas ahora que ha habido un cambio de gobierno en la universidad se posicione en contra de ese juicio, cosa que todavía no ha hecho. Va a haber una movilización para intentar que el fiscal se vea obligado por la presión política en la calle a retirar el escrito de acusación y eso va a ir acompañado de las movilizaciones que por desgracia nos tenemos que vamos a tener que llevar adelante para defender lo que hemos defendido siempre que es la educación pública de calidad y gratuita y al servicio de los intereses de las clases populares. ¡Exigimos libertad! ¡A los 27! ¡Encausados! ¡Exigimos! Miembros del equipo de gobierno anterior de la universidad dieron con nombres y apellidos la indicación a la policía de quienes supuestamente habíamos participado en un entramado que ellos calificaban de delictivo, un entramado que parece casi un cuento de hadas donde hay organizaciones que supuestamente maquinan para destruir no se sabe qué y esa gente realmente es la que es la agresora. Porque primero construye un relato absolutamente falso y por otra parte a partir de ahí pues identifican a cada una de las personas en causadas el supuesto rol que jugamos. Ahí construyeron una novela de ciencia ficción y esa gente lo hizo intencionalmente y de forma premeditada. Todo esto empieza el 12 de septiembre cuando la empresa nos comunica. que va a proceder a efectuar un despido colectivo. Los motivos que ellas alegan es que Telefónica les dice que van a reducir a partir del 1 de octubre el volumen de llamadas que nos entran porque la gente llama menos a las compañías telefónicas y que ya tanto la atención al cliente no se hace por teléfono y demás. Con lo que nos encontramos es que todo esto no es real. Nosotros a lo largo de este mes de octubre lo que nos hemos estado encontrando es que las llamadas que debían de entrar en nuestras plataformas pues se atendían en otras, se atendían en otros proveedores, se atendían en Bucaramanga, en el extranjero y demás. Entonces lo que nosotros creemos básicamente es que lo que están haciendo es llevarse el servicio fuera del país. Estel es una empresa de contact center. Trabajamos para varios clientes, sobre todo en Televenta. Hacemos sobre todo servicios de Televenta, tenemos servicios también de atención al cliente con venta cruzada, servicios a la ciudadanía, también llevamos. Llevamos el servicio de Catastro, Seguridad Social, llevamos ahora un par de servicios grandes en este sentido. ADECO es una multinacional y es un grupo que luego tiene otro grupo de empresas satélite para el cual el negocio realmente de ellos es que unas empresas no afecten con otras, que cada una tenga su línea de negocio bien diferenciado. Por ejemplo, luego ADECO, como mucha gente sabrá, se dedica al tema de ETT, trabajo temporal, luego tiene otra empresa de formación y luego también por otro lado está Estel, que es una empresa de contact center para atención de llamadas y telemarketing. Al final unas se nutren de otras porque al final sacan negocios a las ETT contratando para Estel, para telemarketing, a su vez Estel hace las formaciones con su empresa de formación directamente, o sea que al final todo el dinero de ADECO y de subvenciones lo está generando de una empresa a otra. Las condiciones del trabajo en la empresa de Estel, las jornadas son parciales, pocos trabajadores tienen jornada completa, una jornada completa está estipulada en 950 euros aproximadamente, sueldos pésimos y si encima nos están, como quien dice, esclavizando un poquito más en el tema del trabajo, pues mal estamos en el tema laboral. La estrategia de Telefónica como empresa, la estrategia comercial de marketing de Telefónica, es tener el servicio dividido en territorios, entonces Madrid atiende territorio centro, Zaragoza apoya en territorio centro y hace territorio norte y este, Cataluña atiende Cataluña, Coluña atendería territorio norte y luego Málaga territorio sur. Pero es lo que digo, esto es una estrategia de Telefónica, nosotros como Estel, esto no es real, porque de hecho en Málaga atendían norte, en norte atendían sur, con lo cual es algo que no está demostrado en Estel, que de verdad se cumpla la territorialidad y era la base que ellos usaban para aplicar este ERE. Hay diversas hipótesis, en primer lugar despedir trabajadores con antigüedad y con derechos, por trabajadores sin derechos de TTD del primer día, eso es lo más claro y evidente que lo pueden realizar. Otra hipótesis también es externalizar el servicio directamente a Sudamérica u otros países lógicamente con muchísimas peores condiciones laborales, pagando un tercio del sueldo que se paga aquí, que ya por si es precario, pues allí tres veces más precario todavía. Y bueno, al final los clientes le dan bastante igual, ellos simplemente tienen que tener un servicio de atención al cliente, cumplir, los clientes de Movistar les da exactamente igual y obviamente por eso lo que quieren es reducir costes y la empresa va a obtener beneficios a través de su trabajo y a través de las reducciones salarias de los trabajadores. Motivos económicos mirando para la empresa siempre. Los externalizan, los llevan a otros sitios más baratos, hacen contratos nuevos y ahorran dinero para ellos. No piensan nunca en el trabajador. En un principio eran 355 afectados. En realidad no es así porque nosotros, dependiendo de la plataforma, porque no en todas es igual, pero en muchas plataformas la empresa se nutre de contratos temporales, eventuales, por circunstancias y demás. En total, esa gente salieron un total de 330 trabajadores con contratos temporales. Con lo cual, por ejemplo, la plataforma de Hospitalet se quedó en el 50%, después de haber sacado a la gente de TT. En Madrid fueron 60 personas de contratos temporales, que a lo largo del mes de octubre vieron que, además contratos temporales de muy larga duración. No estamos hablando de una empresa que les hace contratos temporales y a los tres meses les contrata como empresa, no. Es una empresa, en el caso de Málaga, tenemos compañeros que van con contratos circunstanciales desde hace tres años y así les van renovando semana a semana, mes a mes, día a día, dependiendo de la circunstancia. Entonces, esas personas ya han perdido su puesto de trabajo. Son personas que sí que se han visto directamente afectados por el ERE, aunque de otra manera, porque no se llevan su indemnización, sino que simplemente un día les llegan y les dicen lo sentimos, pero a partir de mañana ya buscaros las habichuelas en otro sitio, que aquí ya no tenéis cabida. Se han informado bastante bien los trabajos de otras plataformas y los trabajos sí que han llegado a entender de que hoy toca en Movistar, mañana me toca a mí y paso mañana a compañeros. O sea, que nadie tiene el trabajo seguro por ningún lado. Te da la sensación de que tu trabajo pende de un alambre y que mañana me puedo pasar a mí, me pueden despedir de cualquier manera. Los trabajadores se han movilizado, han dado un paso adelante y han dicho estamos aquí, esto no es justo lo que estáis haciendo con nosotros y nos vamos a movilizar. La verdad es que ha sido bastante, en toda España ha estado bastante movida la movilización del trabajador. La lucha de los compañeros ha sido una lucha desde el principio hasta el final. En ningún momento nadie ha dudado de que había que salir a la calle. A nivel estatal hemos tenido tres huelgas de 24 horas. Las tres han secundado con un 85% a nivel estatal. Luego hay plataformas, por ejemplo la de Coruña, sobrepasaban el 95%, Zaragoza andaba también en esas cifras. Coruña es la plataforma de Movistar más grande en toda España, la más afectada por el ERE y en este sentido lleva lo mismo que llevan a Alcovendas, lleva como he dicho la compañera al territorio norte, lo que es atención de llamadas, de Movistar y venta. La plataforma se ha afectado también a SELA más grande y una de las que más se ha movilizado. Hubo la manifestación que hicieron 5.000 trabajadores, apoyo también al alcalde de Coruña y diversas autoridades públicas. La lucha de todos los trabajadores es la que ha forzado que toda la parte social se uniese y dijese alto y claro no al ERE, ha sido sobre todo eso, esa presión también social que hacia los sindicatos ejerce la gente cuando secundan las huelgas, cuando decide que la lucha es el camino, esa presión es también la que ha motivado que los sindicatos decidiesen no firmar este ERE. El día 4 de octubre la empresa comunica la decisión final y deciden aplicar un ERE 100% de voluntarios, bajando aún más el número de afectados, bajando en un primer momento eran 355, luego bajaron a 265 y finalmente lo ejecutan con 239 despidos. Para llegar a esos 239 lo que han hecho ha sido en todas las plataformas, han abierto un grupo de voluntarios y creemos que estos voluntarios son justamente los 239. Desde el primer momento nosotros hemos dicho que no hay causa, que la territorialidad no es factible para aplicar este ERE y ellos ahora nos están dando la razón, que a ellos les da exactamente igual de donde se vaya la gente, que lo que quieren es que se vayan. Quieren despedir a 239 personas con unas condiciones de trabajo para poder contratar a otras con contratos temporales, por empresas de TT, con contratos circunstanciales y empeorar así cada vez un poquito más el sector en el que trabajamos. CGT ahora mismo estamos valorando las distintas posibilidades que tenemos y estamos en ese proceso, en ese proceso de sentarnos, razonar qué es lo mejor para nosotros, para nosotros digo para los trabajadores, no para el sindicalo sino para los trabajadores que al fin y al cabo es lo que nos importa y ver cuál va a ser el fin, si vamos a pelear por un nulo, si vamos a pelear por un improcedente. La situación de este no es una situación aislada de una empresa, como estaba comentando, es una situación también que todos los trabajadores del sector también tienen que entender, pues puede afectar en todas sus empresas, entonces por ese motivo pues más que nunca hay con mucha más fuerza que acudir a movilizaciones del sector por el convenio, que todos los trabajadores de todo el sector estemos unidos, que acudamos a manifestaciones y que lógicamente dejemos los centros de trabajo vacios para poder hacer fuerza en contra de la empresa. Es la única forma de que se mejoren convenios, las condiciones laborales y es la única vía que tenemos, entonces ponemos a todos los trabajadores mucha fuerza y apoyo y que sigan las movilizaciones. Yo he aprendido que de verdad la lucha funciona, que de verdad estar unidos, que de verdad creer en lo que estamos haciendo y en pelear todos a una funciona y funciona de verdad y que cuando todos nos juntamos conseguimos lo que queremos, es lo que está claro, que trabajadores, sindicatos, todos juntos podemos hacer lo que queramos. ¡Gracias!